Lío Bárbaro en Boca Junior. ¿Qué pasó? Boca es una fuente permanente, alimento permanente para los grandes medios de comunicación. Eso está clarísimo. Pero desde hace un tiempo se venía hablando de malestar de Pergolini, que quería meter bocados, por ejemplo, con el armado del equipo. No lo dejaban participar. Él era el vicepresidente de Boca. No era una pieza cualquiera, más allá de su figura pública. Y aparentemente en ese lugar nunca le dieron la chance de opinar demasiado. Entonces, Pergolini, un hombre que sabe mucho de la comunicación, y aquí lo vemos en sus tiempos felices, cuando estaba con la medal de campaña y con el consejo de fútbol que tiene a Bermúdez, por ejemplo, ahí. Él quería modificar el sistema de comunicación. ¿Qué se dice en el mundo Boca? Que los grandes medios son de River, que hay una campaña anti-Boca, lo ha dicho el propio Pergolini, y que todos buscan el problema en Boca. Porque el problema vende, ¿no? Porque el problema vende, porque que Boca esté en problemas siempre le viene bien a la prensa. Bueno, entonces Pergolini ideó el canal de Boca. Iba a ser el canal oficial por el cual se iban a contar las novedades de Boca. Después el resto de los canales, todo bien. Pero el hincha de Boca más genuino decía que venga a nuestro canal, al canal de Boca. Había ideado toda una serie de tareas, Pergolini, para poder arrimarse al hincha genuino de Boca Juniors. Y dicen que lo que hizo que ya tomara la determinación final fue que ayer la página de... Perdón, la cuenta de Twitter oficial de Boca Juniors promocionó otra cuenta de Twitter que ofrecía contenidos similares al canal de Boca que ha puesto en marcha hace poquito Pergolini. ¡Upa! Entonces como que Pergolini se me están mojando la oreja. O sea, yo quiero ir por este camino y me encuentro con una traga primero, que es que el Consejo de Fútbol aparentemente no permite que los jugadores de Boca den declaraciones tal como le gustaría a Pergolini en su canal. O decís, ¿cómo? Es raro si hay un canal oficial, ¿por qué no dejarlo? Bueno, parece que ahí ya había un cortocircuito. Y después se encuentra con que el Twitter oficial en vez de promocionar el canal oficial dice, vengan a este otro Twitter, sigan a esta otra cuenta que va a empezar a subir contenido que en definitiva era muy similar al del canal de Boca. Todo eso ha hecho que Pergolini renuncie y escuchen, a ver si ustedes coinciden conmigo Rodolfo y Agustina, ustedes que son los hombres de los medios de comunicación. Yo lo noto nervioso, casi que se le seca un poco la boca a Pergolini en este intento de aclaración anoche en su cuenta, creo que de Instagram. Lo ponemos a continuación al aire. Hola, ¿qué tal? Un saludo sobre todo para la gente de Boca. Estoy acá para confirmar que sí, que presenté la renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera del club. La verdad que le agradezco a todos los socios y hinchas haberme dejado ser su vicepresidente durante este tiempo, pero la verdad que no me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca, tampoco con Riquelme, alguien que quiere también lo mejor para Boca, qué decir. Pero uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo o no encuentra las formas de que lo acompañen a uno y bueno, hay que saber dar el paso al costado. No quería que cederme este revuelo, entiendo por qué sucede, pero bueno, la verdad que quería dejar esto aquí en mi cuenta, seguir apoyando a esta comisión directiva, a este presidente, también al Consejo de Fútbol. Boca es lo que más amo en el planeta, quiero lo mejor, pero indudablemente yo no soy la persona que se los puede brindar, por lo menos en este momento. Gracias. Yo sinceramente como ahí nervioso a Pergolini. Mira, cuando uno dice está todo bien con tal, está todo mal con tal. O no. Yo siempre digo cuando ratifican... Cuando salís a aclarar oscurece. Claro, cuando ratifican a un técnico es porque lo echan a las dos semanas. Pero bueno, esta es la palabra de Pergolini, Boca momento convulsionado, anoche reunión importante de los dirigentes para definir el rumbo a seguir. El vicepresidente que queda es Juan Román Riquelme, que es también vicepresidente de Boca detrás de Jorge Amoramea. Ahora, Tano, yo hago una pregunta. ¿Vos podés amar a Boca? ¿De amar a Boca a ser dirigente de un equipo de fútbol? No, hay un paso gigante. ¿Me parece que hay...? ¿O no? Hay un paso gigante. Y lamentablemente los hinchas que se transformaron en dirigentes y no se sacaron la ropa de hincha e hicieron las cosas mal. Eso está comprobado. El fútbol es un espectáculo maravilloso, pero la dirigencia del fútbol... Tiene que ser dirigencia. Tiene una complejidad. No puede pensar... Yo lo he charlado con muchísimos dirigentes y los que han hecho las cosas bien te dicen esto. Soy fanático, pero soy dirigente. O sea, yo no puedo pensar como el hincha. Cometo errores porque actúo como un hincha, no como un dirigente que tiene responsabilidades superiores, por supuesto, a las de un hincha.